Vecinos de 25 colonias realizaron una marcha desde la Glorieta de la Mujer Artesana en Loma Dorada hacia la presidencia municipal de Tonalá para exigir que se resuelvan problemas de fraccionamientos irregulares, falta de alumbrado público, mayor seguridad y que se tapen los baches de las calles. Jesús López Reyes, quien es representante del Frente Amplio Social y Ciudadano por Tonalá, explicó que entregaron un pliego petitorio dirigido al alcalde saliente Sergio Chávez Dávalos a fin de que en los dos meses que le restan concluya asuntos pendientes como la regularización de predios y obras de dotación de agua y drenaje. Venimos una comitiva de alrededor de 300 colonos con la finalidad de entregarle al presidente municipal un pliego petitorio general del Frente Amplio Social y Ciudadano por Tonalá y uno individual que van a presentar los liderazgos de las colonias con unas políticas muy particulares, que es particularmente que se resuelva ya cosas, eso es lo importante, que es simplemente dar un último toque, por ejemplo hay varios títulos por entregar que ya están en firmas en más de tres fraccionamientos, es que haya voluntad de que se termine, de que se vayan las testimoniales por parte de la Secretaría General del Ayuntamiento, agua y drenaje donde ya están abriendo, es terminar esto. Por su parte, Jesúsa Elisandra, representante de la colonia Coyula, dijo que en esa zona de Tonalá el alumbrado público simplemente no funciona y pidió mayor atención para los habitantes. Están en el fraccionamiento, es el roble, espaldas del panteón, donde el alumbrado está pésimo, la entrada hacia el fraccionamiento quedó totalmente escondida y muy retirada. También está por resolver también los títulos de propiedad de la colonia Gamboas, que está en muy malas y críticas condiciones. La colonia Elvado tiene problemas con la tenencia de la tierra. Desde hace 20 años, la mayoría de las viviendas no cuentan con escrituras y también les hace falta un mejor servicio de alumbrado público, explicó Josefina Herrera. La mayoría de Elvado no tenemos escrituras, ese es el problema más grande que tenemos. ¿Cuántos años tienen ahí viviendo? Tenemos ahí 20 años viviendo. ¿No se ha resuelto? ¿Está próximo a resolver eso? Pues pensamos que esa administración sí nos va a resolver nuestro problema, porque esa administración pasada nos prometió en su campaña, pero no prometió lo que habló. El secretario general del Ayuntamiento de Tonalá, Enrique Guzmán Loza, atendió a un grupo de representantes vecinales y les dijo que a partir de este lunes se instalarán mesas de trabajo por cada uno de los temas planteados. Sobre la regularización de fraccionamientos, dio a conocer que en esta administración se avanzó más del doble de lo que hizo la anterior gestión municipal. En tres años, dijo el funcionario, se entregaron 3.688 títulos de propiedad, se regularizaron 67 colonias y fraccionamientos y también 10.288 lotes. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega. Gracias. Gracias. Gracias.